Bienvenidos al componente de introducción a la educación preescolar correspondiente al primer ciclo. En esta ocasión hablaremos sobre niñez competencias sociales. Es muy importante tomar en cuenta que en la infancia media las competencias sociales se afianzan un poco más. Las competencias sociales significan en primera instancia el hacer amigos durante la infancia media. Es muy importante el poder direccionar a los niños para que puedan elegir a sus compañeros y también para que puedan respetar cada punto de vista de ellos. Los niños con carencia de habilidades sociales generan problemas en la escuela. Si bien es cierto en los centros educativos, no solamente en niños pequeños sino en niños ya de escuela, es importante conocer que algunos problemas de ellos pueden generar una molestia o causar algún tipo de mala relación entre el aula de clase. Solo sabemos que un aula de clase debe tener las condiciones no solamente físicas sino también de empatía dentro del grupo. Los niños con buenas habilidades sociales son niños que tienen muchos amigos, tienen empatía, autocontrol, una conducta interesante y también una conducta buena y también son responsables. Es muy importante la labor de la educadora parvularia pero también esta educación y esta preocupación debe de ir de la mano con el rol o con el papel de los padres. Los padres deben tener en cuenta los horarios respecto a los permisos de los niños, ir controlando un poco más para que los niños puedan conocer cuáles son sus normas y reglas dentro de la casa y también dentro de la institución educativa a fin de ir guiando al niño para que se vaya desarrollando como persona y a futuro no tengamos ningún inconveniente. Es importante el desarrollo del juego en esta etapa ya que permite que los niños desarrollen habilidades sociales, habilidades comunicativas y también para que los niños se vayan socializando entre ellos. Esto aparte de guiarlos y de ayudarlos en su desarrollo físico también va a permitir un mejor desarrollo mental. En cuanto a estrategias para lograr estas competencias es importante tomar en cuenta que hay que identificar los puntos fuertes y débiles de los niños. Cuando los niños conocemos que son buenos para cierto tipo de actividad es importante el poder fomentar y afianzar más estabilidad y los puntos débiles un poco también trabajarlos pero no hacer énfasis en cuanto a estas situaciones a fin de no dañar la autoestima de los niños y no perjudicarlos. Entonces es importante resaltar más los puntos fuertes y poder ayudar y trabajar más en ellos que en los puntos débiles. Esta es una buena estrategia no solamente para los niños sino también para las personas adultas. Elogiar a los niños cuando tengan éxito en su interacción con sus compañeros. Esto es importante manifestar la actitud de los niños hacia sus demás compañeros si fue correcta elogiarla y poderla fomentar y afianzar más para que el niño sepa que estar actuando bien. Enseñarles a reaccionar frente a quienes se porten mal con ellos. No permitir que se genere más violencia en el centro educativo y también fuera en su ambiente escolar sino que ir enseñándoles y guiándolos para que ellos puedan controlar la situación y puedan manejarla inteligentemente. Mostrar habilidades sociales es importante que por parte de los educadores y también por parte de los padres se manejen estas habilidades sociales con las demás personas. Es decir, se vaya interrelacionando en el centro educativo la maestra con sus estudiantes y sus compañeros y en el hogar los padres con sus familiares u otras personas. Es importante que los niños vean cómo es la relación social y cómo se va manejando estas habilidades y por ende se vaya realizando un mejor comportamiento y desarrollando estabilidad. Comentar con los niños características que propicien la amistad y el respeto. Esto es muy importante. Nosotros a veces conocemos a niños que vienen de hogares un poco conflictivos. Entonces es importante conocer y hacer hincapié en lo referente a la amistad y el respeto. La amistad y el respeto van a generar un buen ambiente en el entorno escolar y en el entorno familiar. Participar en obras de teatro. Esto es muy importante ya que permite que el niño se involucre en cierto tipo de actividades que le van a ayudar a desarrollar tanto personal, socialmente y también le van a ayudar a mejorar sus habilidades sociales. Usar juegos para enseñarles las habilidades sociales. De pronto hay juegos tradicionales o juegos en el centro educativo en donde se pueda compartir y se pueda trabajar en equipo. En cuanto a la resolución de conflictos en los centros educativos siempre se nos van a presentar algunos aspectos que nos van a generar una molestia en el centro educativo. Ya que vivimos en una sociedad violenta, casi a diario se presentan tipos de maltrato físico, verbal, psicológico o inclusive atentados contra la familia o algún tipo de situación en la sociedad que van a influir de manera negativa en los niños. Entonces es importante ayudarles en cuanto a sus conductas, en cuanto al comportamiento para que los niños sepan cómo deben comportarse y cómo deben resolver los conflictos. Las conductas de los adultos no siempre se quiere sean intimidadas por los niños. Es muy importante mantener una buena conducta frente a ellos y también entre la educadora parvularia o entre los educadores ir manifestando esta conducta correcta con los padres de familia. También para que los niños observen y se den cuenta que la violencia no nos va a llevar a nada bueno. Los niños ensayan comportamientos que observan en otros como violencia física, verbal o psicológica. Los niños ven el comportamiento de los adultos y ellos lo demuestran también ya sea en el centro educativo o viceversa. Es muy importante conocer estrategias por parte de los adultos para ir mediando en las situaciones que se presenten. Gracias por su atención.